Buenas mis amores, aquí más natural que nunca, con más confianza, con más de todo, miren esto, yo estoy súper despeinada porque me tocaron, bueno, me llamaron y al teléfono que me traían un combo digo un combo, si aquí no hayamos dado un combo, pues resulta ser que mi madre querida me sorprendió y nos mandó unas cositas para poder comer y también cositas para mamá Miren señores, es una caja de 24 jugos, pero saqué unos cuantos y ya se los puse a Maurito a enfriar arrocitos, frijoles negros, esto es como una mortadella, un chorizo, un poco de aceite, café, un paquete de café serrano y un paquete de leche en popo También viene, vienen 10 huevos, 10 huevitos, que ahí mi suena los está lavando y pollo, también pollo, que bueno porque el pollo se ha petido, porque ya Mauro, mira como ya estoy y yo, no voy a levantar que estamos las dos, tan bonito y entonces, el pollo que ya lo tenemos ahí porque ya gracias a Dios, el miércoles ya van a operar a Mauro de su freninito de la lengua señores mi pelo todo machucado, ahora si, bella, preciosa, hermosa ahora vino aquí el vecino, que nos trajo aguacate, porque como la vara de aquí de la casa la vara es donde cogemos los aguacates, los mangos, todos los frutos que están altos, una vara grandísima y me trajo 3 aguacates, pero son inmensos, se los voy a enseñar ahora entonces va a tumbar, ay me veo oscuro ahí bueno, entonces va a tumbar ahora más aguacates del aguacate del tío y me dijo que me voy a traer más aguacates, le dije que no, señores, estoy, tengo aguacates muchísimo de verdad que después que para, los voy a extrañar, porque después de parida no puedo comer nada de aguacates porque eso, como que aventa a la niña uy, estoy sufocada y les voy a enseñar para que vean que clases aguacatones le dije, no, no me caigan más, la niña me va a salir verde porque cada vez que trae tumba aguacate, nos trae aguacate miren, señores, él me trajo estos 3 tengo esto de aquí, este que está inmenso miren eso, la niña se me va a salir verde, digo yo aquí tenemos guayabitas y por allá atrás más aguacate Dios mío miren el calabazón este, Dios ay, señores, déjenme sentarme un rato aquí porque yo estoy yo tengo un dolor aquí, en este lado izquierdo de la narca dice el médico que eso puede ser como una satalla, no sé parece que el mismo peso de la barriga me ha provocado ese dolor y llevo unos días con ese dolor ahí atrás terrible parece que ya la chuli ha engordado bastante no me sufoco de nada, no entiendo nada dice mi sugerencia, yo te veo aquí flaca digo, bueno, me veré flaca, pero uy, me sufoco de nada voy a sentarme aquí bueno, señores, yo quiero decirle que yo estoy bastante preocupada con la situación que tenemos aquí ahora ya que nosotros nos habían puesto unas medidas súper extremas que no se podía salir a la calle no podía estar circulando carro no podía estar circulando nada días específicos de la semana y pensábamos todos los cienfueros aquí que el lunes 6 iban a abrir las tiendas de MLC que es lo que en el momento tienen toda la mercancía que podemos nosotros llegar pero no las van a abrir solamente van a abrir otras tiendas que son las de moneda nacional que es donde venden el pollo y el aceite pero que viene siendo por el núcleo de la bodega entonces yo estoy súper preocupada porque yo pensando que iban a abrir la la clínica internacional que es donde venden los medicamentos y eso que ahí venden las boticas anticólicas y eso y estoy súper súper preocupada porque yo ya estoy a término y no tengo las boticas dios santo no es fácil yo quiero decirle que con Mauro yo pasé muchísimo trabajo en ese sentido que Mauro cogía tenía muchos cólicos muchísimos muchísimos y aquella era terrible y gracias a a una tía de mi esposo que vive en La Habana nos resolvió un pomito y con eso yo fui tirando pero la situación en aquel momento era más asequible ya que las tiendas estaban abiertas y todo y las clínicas también pero ahora sí estoy a darles gritos no es fácil no es fácil pues familia como les iba contando vamos a ver cómo iba a arreglar esa situación de los medicamentos bueno los medicamentos de las boticas y esas cosas y medicamentos que necesitamos ahora los voy a enseñar que no lo habían enseñado y no pude grabar el video cuando estábamos terminando la habitación porque mi esposo se puso a pintar y arreglar todo en Tacasillos sí señores él como había mucha calor las ventanas estaban abiertas y no teníamos el aire puesto ni nada él dijo no que vaya yo voy a trabajar aquí en Tacasillos y entonces así fue ahí se dio ahí bueno lo voy a enseñar pero vean que bella me quedó en mi habitación le dimos este color que la lata miren el nombre del carro miren a Mauro dice que miren el nombre del carro la lata decía que era como un ay Dios un marfil claro algo así un beige era un beige pero queda así como amarillito no sé hay muchos tipos de beige entonces me quedó este color y por aquí la cama la camita de Mauro la mía y como ya le habías dicho aquí va la cunita y así me quedó todo miren que bello señores que cambio que todo gracias a Dios y por aquí estoy yo miren miren a Malena miren como hace ay que extraño por aquí ella se pone así más una bola ustedes no se pueden imaginar miren esa barriguita como va ella está loca ya por salir de ahí y miren dice mi suera yo no te veo gorda es de noche y aquí estoy yo bella preciosa cuando termine de bajar de aquí quiero ir a mi casa que mi abuelo hablé con él ayer y me dijo que estaba loco por verme pero como yo no puedo salir de casa voy a ser como no hay nadie en la calle ni voy a socializarme con nada ni nada con nadie para ver si le llevo unos aguacatitos como vieron que tengo muchos aguacates y llevarle calabazas y ya porque los plátanos que tengo hoy de fruta no los podemos dar porque son de Mauro cuando Mauro haga su operación le damos su platanito y por lo menos eso lo mantiene llenito y queremos ir pero no quiero decirle nada a Mauro porque si no voy entonces me lleva el día entero vamos a casa de tío vamos a casa de tío porque él y su tío son uno y voy a barrer primero para no dejar tampoco todo desorganizado aquí por aquí vamos por el medio del patio que vamos a cortar comino por el patio de nosotros con el patio de la vecina porque déjenme decirle que no voy a coger la carretera porque es muy larga y me voy a cansar demasiado parece que estoy en un campo ya salí del matorral como decimos nosotros díceme la vecina tú no tienes que pedir permiso para pasar por aquí y aquí voy yo con esta bolsa que le llevo los aguacates le llevo guayaba le llevo la calabaza y unos platanitos para mi abuela que a mi abuela me encanta el plátano burro maduro para freír y aquí va Mauro miren Mauro va súper emocionado ¿a dónde vamos? ¿eh? ay para la casa y yo llevo ahí el spray para echarnos en las manos en la calle no hay nadie miren están vendiendo bichuelos aquí adelante y col voy a comprar ahora ay dios coja la orilla vamos aquí ven ven julito lo que tienes aquí es una placita sí póntelo ahí va Mauro que es un hombrecito es todo dispuesto es cuando le dicen vamos a hacer tío enseguida súper contento ya les dije ellos dos son dos buenos dale ahí súper feliz entra no toques las rejas yo después ya llegué aquí a casita aquí está mi padre mi querido abuelo y por acá mi abuela que ella con sus dos platanitos que le traje se puso contenta dice mi abuela ¿de quién es eso? abuelo esto es para los amigos míos de youtube vamos a ver cuando se revienta cuando quiera salir de ella ya dicen el 24 mi abuelo preguntando vamos a subir a buscar a tío tío no sabe que hemos llegado dos tres miren que foto más bella aquí presente me tienen a mí dale sube bueno ya pueden ver ya vine de mi casa entonces ahora me voy a hacer un test para descartar porque como mi suegro estaba enfermo pero ya pasó lo que es la enfermedad está en ese proceso de post y entonces me vinieron a hacer a mí el test aquí y yo estoy nerviosa porque cuando me fui a poner la última vacuna no pude ponérmela porque me preguntaron que si yo tenía algún contacto con algún positivo y entonces yo había dicho que mi suegro estaba en casa con el bicho y entonces me dijeron tienes que esperar 10 días entonces ahora me vienen a hacer el test para descartar que yo tenga cualquier cosa porque ya me toca la vacuna cuando me toca el jueves el sábado sí vamos a ver mauro está nerviosa porque mauro me va a ver entonces yo estoy más nerviosa que cualquiera mi suegro también está nerviosa pero eso no duele nada pero súper nerviosa bueno por aquí estoy fuera de rango todo dio perfecto gracias a Dios bueno estuve buen rato allí en casa pero no pude grabar nada más allá en la casa porque mi hermano estaba editando grabando sus cosas y no pude hacer nada más entonces estoy muy feliz ahí con ellos mauro ahorita y pues nada aquí ahora estoy reposando la almuerza para ahorita seguir mi faena igual aquí no le gusta a nadie le gusta que lo graben ni nada Dios mío fui a grabar la parte de donde el chico de las viandas me estaba despachando y me dijo que no que no quería aunque salió un poco por ahí pero me dijo que no dice me voy a explotar si mi amor si si mi vida mauro con su vago dice me no voy a explotar voy a explotar es que ustedes ya saben que lo puede coger la policía pero se está vendiendo ahí en medio de la carretera pero bueno no importa ven mauri ven pa' aquí mauri con su carita a él le encanta que lo abracen que le animen que jueguen jugar con mamá no es verdad mi amor ahora se hace el dormido ya como pueden ver aquí es de noche super tarde son las 10 de la noche y antes de acostarme a dormir voy a ponerme con mauro a recoger su habitación de cuarto de juego y nos vamos a tomar unos yo un vaso de uro y es un poco de uro y se lo comenzan aquí tengo solo 10 de la noche pero estoy cocinando mauro pero por favor mi amor estoy cocinando una lata de leche condensada ay mi madre me acerco me alejo me acerco me alejo y estoy ya dormida y estoy con unos dolores porque estoy asustadísima señores estoy asustada asustada tengo muchísimos dolores vamos a ver yo aquí hablando malena malena no vayas a salir ahora por favor unos dolores terribles que tengo y nada nosotros siempre antes de acostarnos antes de acostarnos nos tomamos una mediendita que siempre tomo yogur y mauro también que gracias a Dios porque antes mauro no me tomaba yogur para nada para nada para nada pero entonces ahora parece como que ya mauro por favor él está jugando señores con un carro ahí que su tío lo había regalado hace tiempo y con el teléfono que tiene el gatotón ese y entonces Dios mío no fue así vamos a ver si mañana yo lo manejo con una gran sorpresa porque estoy aterrada aterrada de los dolores muchísimos dolores me están dando dolores bastante bueno familia ya aquí me voy a despedir estaba me cogió súper tarde y la ve a esta hora la ve ese poquito de Roma entonces allí está mauro terminando de recoger su habitación de los huevos entonces yo tiendo aquí en la habitación de los huevos para no tener que tender afuera porque me cogió hasta toda esta hora y aunque sea de día tampoco tiendo en el sol porque no no me gusta darle mucho sol a la ropa dale maurito y maurito ahí terminando de recoger su habitación pues nada le mando un gran beso esta imagen se ve un poco oscura estoy destruida ya cuando llega a esta hora ya Lissita está muerta de cansancio les voy a mandar un gran beso y no olvides suscribirte si estás nuevo por aquí suscríbete dale like comenta y comparte para que esa familia crezca cada día más los quiero muchísimo que tengan un hermoso día una hermosa noche si me estás viendo y pues nada el Lissita está últimamente que se sucede de nada señores ya estoy ya hecha una viejita un beso los amo